los fantasmas de petro editorial los irreverentes el exceso de cafeína o de cocaína o de las dos hace que el presidente de colombia esté alucinando el episodio del fin de semana pasado sería hilarante si quien lo hubiera protagonizado no fuera el primer mandatario petro como si estuviera poseído por el demonio empezó a pelear con una cuenta falsa en la red social x una persona cualquiera creó un perfil utilizando el nombre y la imagen del fiscal general de la nación francisco arbosa y escribió algo relacionado con la inminente imputación de cargos al exgerente de la campaña petrista el hoy presidente copetrol ricardo roa por los delitos cometidos en la financiación de dicha campaña carente de la serenidad que debe acompañar a un jefe de estado y enlatando su oceánica falta de inteligencia petro saltó como una rata a pelear contra la cuenta falsa aseverando que lo publicado por quien él se imaginó era realmente francisco arbosa era la prueba de que desde la fiscalía se estaba liderando una sedición para derrocarlo habrá que lograr para que en el futuro desde una cuenta que imposte a la santísima virgen maría no lo insulten así se le evitaría al pueblo colombiano la vergüenza de que su presidente comparezca para denunciar que la madre de cristo hace parte del complot que hay en su contra más se demoró la ex esposa del hijo no creado de petro de ahí vázquez en perfeccionar su acuerdo de colaboración con la justicia que petro en darle rienta suelta a su fantasiosa teoría del golpe blando contra su gobierno es evidente que él ganó la presidencia con el apoyo del dinero sucio los mafiosos santa lopeciera y el turco y saca es evidente que su gerente campaña no reportó los 500 millones de pesos que pecó él le donó es evidente que lampona hermano benedetti sabe de los 15 mil millones de pesos que entraron por debajo de la mesa y que permitieron la victoria de las elecciones de 2022 a petro nadie lo está persiguiendo y nadie le está haciendo un golpe blando hay una oposición seria firme e implacable que afortunadamente en nada se parece a la que él y los delincuentes que lo rodean ejercieron durante el gobierno del presidente duque acá no ha habido incendios bloqueos de calles atentados terroristas policías asesinados lo que se observa es una sociedad que no está dispuesta a permitir que el presidente salte los límites legales y unos organismos de control que cumplen su deber imponiendo las respectivas sanciones a funcionarios corruptos como es el caso del narco canciller álvaro leyva durán suspendió durante los próximos tres meses como consecuencia del negociado de los pasaportes donde es evidente el interés de favorecer a una empresa a la que el hijo del ministro jorge leyva valenzuela y el delincuente internacional alex bernard le estará haciendo lobby hasta el periódico del espectador que es un medio afín y al servicio al gobierno en su editorial del pasado domingo ha dicho que nada justifica que el gobierno no cumpla respetuosamente la suspensión impuesta por el ministerio público hay quienes interpretan los desmanes del presidente como una manifestación de sus desequilibrios mentales y un efecto de su adicción a las drogas tal vez eso sea parte del problema pero lo que realmente ayuda a comprender lo que está sucediendo en colombia es el talante y el temperamento de quien ejerce el gobierno un sujeto al que le importa una higa que se desate una conflagración dice la leyenda que nerón cantaba mientras roma ardía petro se emborracha y se droga mientras su país se destrozan y el combustible del juego son las fantasiosas conspiraciones que sólo existen en su mente enferma hoy dice que el fiscal y la procuradora quieren derribarlo del poder mañana como todos los dictadores social comunistas encontrará un gobierno extranjero como enemigo y anunciará movimientos de tropas y guerras todo para entretener a sus seguidores y buscar la manera de desviar la atención de los escándalos de corrupción que le honrían a él a su hijo al que fue gerente de sus campañas a sus aliados a sus parlamentarios y como no a su esposa bailarina siиком pues es y Gracias por ver el video